¡Suscríbete al canal! 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 con eso para mí es más que suficiente entonces ya con la anuencia y las negociaciones que se hicieron con ellos luego nos tocó el tema de ingenierías que pues no creas que era un tema sencillo hay gas y hay tanta cosa entonces pues mira a mí es lo que yo siempre he dicho este es un tema de darle continuidad de un alcalde que el otro le siga haciendo los proyectos que sin duda le faltan a San Pedro pero pues a mí me da mucho gusto que se haya hecho lo del cableado nada más que a Miguel le dejé el dinero y las ingenierías y las anuencias del Ternes y el CFE y las banquetas limpias para poderlo poner o sea pues trabajamos como 10 años en ese proyecto antes ahora de lo que pues espero que ya lo concluyan oye y le está dando mérito a la administración tuya Miguel con lo que está haciendo no Miguel no comparte nada si es una persona muy cerrada en ese tema y mira yo siempre lo digo y lo reitero estos no son concursos de popularidad hombre son concursos de responsabilidad y es como tenemos que enfrentar a San Pedro pero Miguel anda una competencia puras medallitas y por eso paró la interconexión con Monterrey que es el proyecto más importante en la historia de San Pedro porque obviamente no lo iba a terminar él y Miguel si no ve que se puede colgar medallita como que te patea el bote y el proyecto lo deja de lado y esto no es un concurso de medallitas carajo es este la visión y los resolver los grandes temas que le faltan a San Pedro García García ¿qué está haciendo en San Pedro Miguel y cómo está San Pedro en este momento en estos tres años Mauricio? mira yo te diría que en el tema de seguridad de la fregada o sea simplemente no le entienden al tema y pues digo son hechos pero ha sido cómo te diré confrontables no es no es mi dicho tú pregúntale a cualquier joven y si quiere irse de desmadroso el fin de semana antros en San Pedro están abiertos y siempre han estado abiertos eso lo único que te implica es que la dirección de alcoholes ya valió gorro y que los policías pues hay muchos que están infiltrados y obviamente pues pagados para la hora que le tocaba los cierres que era a las dos de la mañana pues están toda la noche abiertos entonces pues ya empiezas a ver un mal síntoma de que hay una irreverencia en el tema y luego si eso le sumas que además pues ya empezamos con extorsiones y empezamos con piedras de piso van a venir a hablar conmigo no es porque lo diga yo son 700 baños de restaurante cualquiera les puede ir a preguntar oye a ver cómo está este cuento pues es una realidad bueno vino uno hace no hace el fin de semana el anterior que tenían como 30 restaurantes en San Pedro y me dijo Mauricio ya me pidieron hasta el Ballet Park que lo quieren manejar los marcos pues es un tema yo creo que se le está desmoronando pero mira ha sido otra vez cómo puedes pensar que le puedan entender al tema de seguridad si lleva tres modelos en dos años de gobierno en dos años y pico empezó con Felipe Jesús Gallo lo reventaron luego se fue con fuerza civil y bueno hizo un escándalo él y Jaime que esa era la solución para todo Nuevo León y que todos los municipios de Nuevo León no estaban bajo fuerza civil ni San Pedro aguantó y lo acabaron tronando y ahorita está con un tercero que es un cuate escamilla digo pero pues en un deterioro ya empezó a haber secuestros que antes no había muchas cosas una cantidad de robos que obviamente no sé si te has dado cuenta pero cada vez que hay un incidente en San Pedro de pintarrajera de cosas de unos muertes que aparecieron lo que sea no hay ni una cámara funcionando entonces el sistema que yo le dejé tres mil cámaras yo tengo mis sospechas de que está muy mal mantenido y por eso no hay grabaciones entonces pues eso es lo único que te indico y pues no lo están operando y además se empieza a ver la cantidad de robos que hay y no hay secuela de ser quienes eran o se vuelven a entrar los pescas yo tengo el rumbo muy perdido y a mí es un tema que me preocupa una barbaridad mira en blanco y negro el parteaguas de San Pedro es seguridad y para mí es un tema que ni siquiera es delegable lo tiene que enfrentar el alcalde pero lo que ha hecho esta administración digo simplemente son datos duros lleva tres modelos así las cosas no funcionan ¿qué le puede esperar al San Petrino si Miguel se reelige Mauricio así peloncito el asunto pues mira si las cosas van como van yo les sugiero que vean el documental que se llama el alcalde documental así lo encuentras y lo vean nomás para que vean el infierno que yo vivía aquí hace 10 años que la gente ya no quería vivir en San Pedro y se iban a Harland y en Austin a Brownville a McAllen a San Antonio a Houston Dallas lo que se te ocurra pero no quería vivir aquí por como estaba de caliente San Pedro a mí ahorita ya hay señales que me están archi preocupando que ya no sea nada más un cártel sino que puede entrar más de un cártel a San Pedro y entonces lo que vas a tener es una confrontación por la plaza y eso pues vas a ver que eso se va a poner otra vez color de hormiga entonces pues yo que quiero es que te digo o sea lo único que han demostrado es que no le entienden al tema lo han demostrado entonces pues si se reelige pues nada más que cuenten que en el tema de seguridad no podemos pensar que nos va a ir bien porque los señores no le entienden al tema y pues simplemente no controlaron los antros se le fue todos los elementos del ejército que teníamos como 120 se fue toda la inteligencia las cámaras no funcionan ya no hay horarios ahorita puedes ir a jugar ruleta y empezó otra vez hasta prostitución están parados en la calle pues puedes ir a filmar en la noche entonces muchas cosas que estás viendo un serio deterioro de lo que era el blindaje que yo mucho tiempo mencioné hay que blindar a San Pedro en el tema de seguridad bueno pues lo hicimos y lo llevé a ser el municipio más seguro de México pero también te voy a decir una cosa cuatro veces me trataron de matar y a una hija mía raptar o secuestrar entonces caray ojalá y la gente vea ese documental simplemente como ejercicio porque salga yo ahí pero que vean lo que San Pedro ya vivió y ojalá nunca volviéramos a un escenario de eso y para mí tristemente ahorita como veo las cosas la gente no tiene esa percepción como que las cosas no pasa nada no, si están pasando pero lo que no vean no se dan cuenta es que cada vez se viene empeorando no mejorando no se puede mejorar como te digo porque pues simplemente están en un modelo de improvisación que llevan tres propuestas diferentes y ninguna han resuelto ninguna bronca en seguridad ok el manejo de la lana Mauricio que está pasando con Miguel y su campaña está por todos lados platícame un poco de ese tema mira yo francamente no le entiendo a los organismos electorales además hemos presentado como 60 denuncias pues había unas tarjetitas que algunos medios lo hicieron público de pues andar repartiendo dinero depositando lo quincenalmente pues descaradamente tratando de influir o comprar la elección compran carenciales de elector pagan por pintar bardas 40 cosas pero lo que te estás dando cuenta que es una realidad es que por eso no renunció de alcalde yo no sé cómo las autoridades electorales se lo permiten porque pues todo el presupuesto del municipio con nuestros impuestos pues lo está utilizando para su campaña esa es la bronca y yo a Dios estoy limitadísimo en montos y en las cosas que pueda hacer o no hacer pero a él puede gastarse los millones que quiera y no pasa nada tan malas cosas Plácido digo yo de veras me da mucha pena pensar que organismos electorales tengan escenarios tan enormemente diferenciados o favorecidos en este caso para el que está gobernando que toda la pauta de medios pues se beneficia a él toda la pauta de redes sociales pues se beneficia a él todos los programas sociales que están entregando y repartiendo tarjetitas las tarjetas eran para primeras necesidades salió hasta con notarios públicos que que las están nos diciendo va a comprar cerveza whisky cigarros o sea es un descaro es un verdadero descaro lo que está pasando ¿cuál es tu estrategia? pues presentar al Miguel que tal vez muy poca gente conoce porque ya hecha muchas mentiras pero por decirte cuando tú tienes una profesionalización de un trabajo bueno pues primero te rodeas con gente que le entiendan al tema y segundo pues tengas muy clara la visión y el plan para donde vas pues imagínate cómo estará el circo en San Pedro que es un poco lo que yo he estado diciendo oigan pues nomás conozcan a quien tienen sentado ahí lleva tres secretarios generales que es el que opera todo el municipio tres probablemente no puedes pensar si los han cambiado tan rápido que alguien le haya entendido el tema tres secretarios de obras públicas tres secretarios de desarrollo social tres modelos de seguridad dos controlores de veintitantos directores que ha ocurrido o sea pues no puedes dejar de ver más que es pura improvisación y digo son datos duros chequenle ahí cuántos ha ocurrido ahí lo vas a contar digo no tengo que decirlo yo simplemente lo único que se estoy comunicando es que es un gobierno de improvisación y yo creo que si algo no deberíamos de tener ni en México ni mucho menos en San Pedro pero te digo a mí ese concepto de que el presidente amanezca con mañana a saber qué se le ocurrió y luego fíjate temas puntuales que también la gente no analiza el independentismo tiene varios problemas o sea una alcaldía como la Miguel en dos sentidos uno pues no puedes presentar proyectos de largo plazo que es lo que yo estoy empezando a hacer porque pues simplemente van a entrar por salida y dos que no tienen capacidad de gestoría o sea yo en la última administración pues hice la joroba de Ludem que todos la conocen la joroba de Lázaro Cárdenas que quitamos el semáforo bueno pues dos mugres costaron 400 millones de pesos pues son de recursos federales que bajé ¿cuánto dinero crees que ha bajado Miguel? cero o sea no tienen diputados no tienen tramitadores no tienen gestores no tienen senadores no tienen ninguna infraestructura de nada entonces pues ahí están de entrada por salida y muchos de los grandes retos que tiene San Pedro por decirte en vialidad pues los dos proyectos más importantes pues parte de San Pedro y parte de Monterrey y el otro es totalmente Monterrey bueno pero ahorita tiene una capacidad de gestión por el sitio de la Diana Cazadora que baje San Morón Espíritu pero en un segundo piso para toda la gente que quiere irse al Poniente hacia Saltillo pues no te reates en el tráfico de Gonzalito entonces pues el que quiera cuando el que venga por Lázaro Cárdenas pues que tenga una salida al Poniente San Pedro no tiene salidas al Poniente entonces pues eso hay que tener una capacidad de cabildeo con el gobierno del estado con el gobierno federal y con el alcalde de Monterrey pues que han hecho ahora pues nada o sea ninguna gestoría de nada entonces por eso te digo yo no sé por qué ven esto como que ahora resulta que qué maravilla que todo sea pura improvisación o los parques se cuelgan todas las medallas Miguel me estuvo echando mosca cuando iba a sacar a Vispones que al final de cuentas acabaron en una cancha y en unos terrenos espectaculares pero él estuvo en contra ahora es el gran constructor de parques en los terrenos que yo le dejé vaya bueno hasta el arquitecto se lo dejé que es Mario Shetland que vino de México Mario lo correcó hace muchos años entonces digo no es competencia medallitas hombre pues Fuentes del Valle son 10 hectáreas qué bueno que Miguel está haciendo en los terrenos que se recuperaron de Pumas y Abispones pues eso nos faltaba para Fuentes del Valle pero son proyectos que Fuentes del Valle tiene un proyecto de 30 años bueno no tardé 30 años en sacar a Pumas y Abispones entonces pues qué está presumiendo por Dios hombre ok y en el tema cultural fíjate San Pedro llegó a ser un ícono a nivel nacional con Enrique Javier González Cisneros que antes de esta entrevista platiqué con algunas personas importantes de esa administración ¿qué pasó con la cuestión cultural independientemente de la pandemia? San Pedro ¿dónde está en estos momentos en el ámbito cultural? yo creo que en cero pero te voy a decir no más en lo cultural en lo social el programa de Madrinas lo paró que era un proyecto de ir casa por casa a ver cómo te ayudaban el programa de guardería lo paró el programa de los viejitos de tercera edad y los asilos para ancianos que los paró el programa de pleno empleo lo paró el programa de guarderías para mamás que quieran trabajar lo paró el programa del centro de atención psicológica que era un hombre medio disfrazado para mujeres maltratadas y violadas que lo inauguré 30 años y fue pionero nacionalmente lo ya lo cerró vea de los parques en el poniente del municipio están en total olvido yo no sé si la gente no ve o no sale o no se da la vuelta o ahora se echa un rollo diario y además muchísimas son mentiras pero pues yo me imagino que hay mucha gente que le cree todas sus mentiras algún día se le va a acabar el teatro y el día que se den cuenta pues pues simplemente el que le va a sufrir es San Pedro bien en este escenario la voz de la ciudadanía se vuelve bien importante claro y tú has comentado en este momento que a lo mejor no están viendo ciertas cosas ¿sí? yo me tomé la libertad de invitar a algunas personas de aquí de San Pedro para que aprovechando esta ocasión en una plática como la que estamos teniendo les diéramos voz Mauricio claro ¿te parece bien que les demos la voz para que puedan muy bien empezamos con ¿conoces a Alejandro Reina? ¿qué tal Alejandro? ¿cómo estás? bueno Alejandro Reina contiende por la alcaldía de Santiago acaba de cumplir 30 años y ya va por una alcaldía tengo aquí a mi lado Alejandro Reina que es el zar del giro de industria que él maneja en América Latina lo va a decir un poquito más brevemente pero tiene una particularidad también le gusta la política y está contendiendo por la alcaldía de Santiago entonces quise invitarlo para que le hiciera una pregunta muy puntual a Mauricio relacionada precisamente con Santiago relacionado con el ambiente político que se está viviendo Alejandro bienvenido plácido con muchas gracias ingeniero yo me identifico mucho contigo por la manera de decir las cosas y con el ingeniero Mauricio porque también desde el lado empresarial he estado metido algo en la cuestión política no me gusta la percepción que tiene el político de toda la gente no me gusta eso y cuando algo no te gusta pues lo tienes que cambiar definitivamente yo me dedico al reciclaje fabrico maquinaria para clasificar de los basureros de Latinoamérica del país los residuos extraerlos clasificarlos empacarlos y exportarlos fuimos de los primeros en hacer la maquinaria para poder exportar la basura y eso hizo que me siguiera gente en las redes sociales luego estuve tres años en el IJUVEN representante en la juventud del estado y nos fue muy bien porque hicimos un estudio empresarial de mercado yo dije oye pues no sé qué hacer la principal virtud de una persona es que no sepa algo yo digo yo no sabía nunca había estado en nada de gobierno hicimos un estudio de mercado y de ahí identificamos que necesitamos una escuela de idiomas creció 8 mil alumnos porque era lo que el mercado necesitaba becas internacionales para jóvenes porque solamente el tecnológico la UDEM la UER algunas universidades enviaban a jóvenes a otros países Nuevo León no tenía la posibilidad y ya van más de mil becas que se dan a otros países y pues pegó por el estudio de mercado hace falta el lado empresarial en la administración pública y una la pregunta principal ya que le expliqué un poquito esto es ¿por qué si los empresarios somos tan fregones tan capaces tan analíticos por qué hemos permitido que llegue puro ratero y miserable a la política y a los puestos claros? Te lo voy a decir en dos partes una la gente en México está acostumbrada a que como ahorita ¿no? pues el que te venga a poner la vacuna el presidente el que te venga a arreglar la bronca de seguridad el presidente el que o sea somos un pueblo muy sumiso a una visión pero esa es una parte la más importante que te quiero mencionar es que tristemente los mexicanos le tenemos un desprecio al servicio público y eso te lo digo muy sencillo tú nunca te irías a operar con un mecánico o no construirías tu casa con un contador y si tienes una bronca legal pues no vas con el ingeniero para todos sí reconocemos la profesionalización pero para el servicio público no cualquier idiota es bienvenido pues ese es el problema pero ese es el problema de los mexicanos o sea yo tengo maestrías he dirigido empresas bueno alcalde igual por mi contrario están compitiendo pues no digo ni experiencia ni o sea la gente yo creo que cada vez más debes de ver los perfiles como bien lo mencionas de qué es lo que llena al final de cuentas tanto en estudios como en experiencia pero lo que sí es una realidad que es el único tema en México en lo cual hay un absoluto desprecio por la experiencia y el conocimiento este si tú evalúas quiénes son las personas del más bajo rendimiento en este país y de los que nadie creen en ellos los diputados y cuál es el organismo más corrupto de todos la policía judicial o sea no creemos en nuestras mismas instituciones entonces pues sí tú te sientes muy fregón de ser diputado pero pregúntale a un mexicano qué piensa un diputado del diputado y te dice no es bandido para nada y te lo digo tal cual porque yo cuando competí para la diputación federal en 1985 el promedio de escolaridad del congreso federal no llegaba secundario entonces pues digo ¿por qué? porque había un país centralista y el presidente controlaba al poder judicial y al poder legislativo y al poder de la regada entonces el presidente era el hombre era el amo y señor del país entonces yo sí creo y qué bueno que te felicito muchísimo que estés gente como tú y muchos otros empresarios que tengan una experiencia sobre todo administrativa y una capacidad de hacer que las cosas funcionen pues que se metan a política pero como servicio pero no como grilla y lo otro que por sí es muy triste es primero la enorme complejidad en Santiago lo han vivido con el crimen organizado sí ¿cómo no? de hecho les mataron al alcalde que era amigo mío y exactamente miro y la otra es que verdaderamente primero tengas los pantalones para enfrentar estos temas que muy poca gente los tiene y segundo que te rodees de gente que verdaderamente quiere hacer una chama y no que vayan a ver que se van a robar entonces hay demasiada corrupción en este país y en donde la tienes principalmente concentrada en el servicio público yo creo que es el gran reto que tenemos a mí me gusta el crecimiento que ha tenido San Pedro ordenado, inteligente tiene errores como cualquier otro municipio pero tiene menos que todos entonces ha crecido correctamente ¿qué piensa de Santiago y el crecimiento desordenado que ha tenido? pues mira Santiago creo que estuvieron peleando ser pueblo mágico no me acuerdo ya lo es bueno pues esa es una muy importante distinción que yo creo que la debes de capitalizar porque eso te da una visión en turismo pues una visión en muchos temas pero yo también te digo porque tengo amigos que tenían lanchas y les pedían piso por tener la lancha en la presa entonces si hay un problema muy serio que hay que atender en el tema de seguridad y Santiago no es la excepción bueno aquí en San Pedro hace algunos años enfrentamos este tema muy rudamente y ojalá y que ese tema si lo tengas muy claro de que ojalá pues tú y tu gobierno y si te toca esa oportunidad de servirle a todos los de Santiago pues que tengas claro que para mí el más grande reto es el de seguridad y te voy a decir un segundo que actualice los valores catastrales y que la gente pague por sus propiedades todo el mundo lo ve como un sacrificio diciendo yo para qué le muevo los impuestos además es una estupidez nacional porque deberían de ser en automático las compraventas que pasaran la notaría pero te apuesto te apuesto lo que quieras a que tienes un rezago en valores catastrales contra valores de mercado del tamaño del mundo de 25 millones de pesos que pagan 4 mil pesos de predial bueno a eso me refiero entonces mucha gente cree que es muy impopular y yo te lo quiero comentar los aumentos que había en San Pedro los he hecho yo entonces la gente no está peleado con que le subas los impuestos están peleados con que no te robes la lana y que verdaderamente si generas un recurso pues lo destines de confianza al gobierno yo creo que si todos los municipios por ejemplo San Pedro yo noto que tiene la educación aquí tiene la salud con hospitales aquí tiene lo necesario para que la gente no tenga que salir de San Pedro y no haya movilidad excesiva yo creo que Santiago hay un problema de movilidad San Pedro Monterrey Santiago yo creo que buena parte se puede resolver si en Santiago está la educación la universidad si en Santiago hay el tema de salud resuelto y no tenemos que trasladarnos hacia todos lados yo creo que debe de ser un acuerdo entre el alcalde de San Pedro Monterrey y Santiago para descongestionar parte de la carretera el tráfico yo no creo que se resuelva poniendo más puentes y más calles y más camiones sino que la gente esté en sus orígenes y que no se mueva tanto mira eso yo le llamo distritos urbanos yo ahorita algo lo mencioné entonces lo que necesitan son expertos en el tema urbano y que te voy a hacer un distrito que es un distrito exactamente lo que tú acabas de comentar que sea autosuficiente Santiago y no tengas que andarte moviendo de un lado para el otro o ir a comprar comida o ir al deporte o ir a lo que sea o sea que tengas donde vivir donde trabajar esos son distritos urbanos y hay gente que le entiende esos temas yo te sugeriría si te toca la responsabilidad de servirle a tu municipio pues que lo veas con esa visión como un distrito urbano y si lo ves como distrito urbano pues muchos urbanistas yo creo que te pueden dar la mano de hecho la visión es que nadie salga de Santiago que Monterrey se quede que solamente la carretera se utilice para quien deba de hacerlo en un caso extremo y no como una vida diaria de tener que ir dos horas de Santiago a Monterrey o de San Pedro a Santiago creo que eso no jala pues no sé qué dijeron pero yo veo que el ingeniero Mauricio le tira mucho a Miguel aquí el de San Pedro el alcalde yo no no yo no creo que deba de gobernar el PAN en San Pedro yo no creo que vaya a ganar ahorita en esta ocasión Miguel ganó porque era mejor el independiente Miguel era mejor que Rebeca sí pero en esta ocasión no es independiente contra PAN lo que valen son las personas yo en lo personal yo creo que Mauricio es mejor que Miguel no va a ganar el PAN va a ganar el ingeniero Mauricio eso es lo que yo noto a percepción eso de contaminar marcas yo creo que es lo último que tenemos que hacer porque la marca somos nosotros y el pasado que tenemos en nuestra vida ha habido panistas pésimos pero ha habido extraordinarios panistas ha habido independientes malos pero también seguramente hay gente valiosa que queremos hacer cosas buenas y si cada uno defiende nuestra marca y hablamos sin política la política echa a perder a todas las personas nomás entran ahí y se echan y ya no ¿por qué? pues porque la persona no vale en el interior y van como dice el ingeniero a querer aborazarse a agarrar todo y luego se queda una mala percepción ya si hay alguien que vea el video y sea empresario o sea académico o está en una asociación civil ¿o tú placer? ¿yo qué hombre? o sea en vez de diputado ¿sí? ¿estás irá? todo el día ahí con todos pues ahora dale allá yo creo que es urgente que ganen los mejores están en la plataforma en la que estén ¿sí? que los del a mí no me gusta que los priistas apoyen puro al PRI y el diputado sea bueno al PRI y el otro es el diputado local del PRI el federal el senador y el gobernador del PRI no y el del PAN todos del PAN me paso una experiencia con el diputado del PAN de ahí del distrito el ano leal del distrito 26 que somos muy amigos y yo me llevo muy bien y él en el Joveme me ayudó mucho y Tabita de Movimiento Ciudadano también me ayudó mucho y ellos no pueden subir nada mío porque yo no tengo partido y yo les digo yo sí pues yo soy te voy a dar un dato raro no conoces pero es muy importante porque es es un poco algo de lo que acabas de mencionar en la elección en la última que yo participé para alcalde el bronco como independiente estaba candidato a gobernador el 15 2015 bueno nomás para que sepas yo gané el 100% de las casillas y el bronco también o sea San Pedro es el único municipio de México que ha tenido la capacidad de tener precisamente porque votaron por las personas un voto 100% diferenciado y nada que ver un voto con el otro la gente es inteligente y sabe por quién votar entonces pues es importante que todos elijamos a los mejores no elijamos al prío morena al pan al independiente no 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 que haya diferenciación en los votos hay mucha conciencia cívica en San Pedro ojalá eso también como bien lo dices lo tengamos no nomás en San Pedro sino en todo México ¿qué te parece Mauricio? muy bien este vato muy bien la bronca es que no hay que convencer a mí tienen que convencer a los de Santiago ahí van traía 6% y luego 9 y luego 15 y luego 18 y luego 22 y ya estamos en el segundo lugar y falta media campaña ¿quién es el primero ahorita? ¿eh? ¿quién es tu primero? el PRI el PRI el PRI ¿no? sí ¿cómo puedes? hasta tú mismo dices ¿cómo? ¿me explico? ¿cómo? eso es lo que a mí me desespera ¿y saben qué hago? yo ni campaña hago yo nomás voy y les hablo a la gente y ese 22% ahorita nos lo hemos ganado nomás diciéndome pues sí no pero bueno de verdad muchas felicidades de echarle pues todas las ganas ¿qué más hacemos? Verónica Asada que está aquí en este momento y ella te va a hacer un planteamiento claro adelante Verónica muy bien Mauricio yo quería desde hace tiempo quiero preguntarte algunas cosas que tengo curiosidad la primera es ¿por qué quieres ser alcalde por cuarta ocasión? ¿qué es lo que te mueve? ¿qué es lo que te mueve? ¿qué es lo que te mueve a desearlo? segundo ¿cuáles crees que son tus aciertos y tus desaciertos en tu desempeño político? ¿qué reforzarías y qué cambiarías? y tercero a nivel nacional ¿qué crees que debemos hacer como políticos ante la amenaza de gobierno destructivo de López Obrador y de la cerrazón de los partidos políticos? ¿debemos crear una nueva fuerza política que apueste por la educación la salud y la justicia social? son tres preguntas diversas pero la tercera para mí es la más importante la primera es muy sencilla yo he visualizado que precisamente es un terrible error para este país estar en un modelo de improvisación lo tenemos con las mañaneras del presidente y lo tenemos con un alcalde independiente y lo tenemos con un gobernador independiente o sea yo creo que el independentismo no es la solución para este país ahora ¿por qué me metí en el guato este? pues mira una razón para mí o dos razones para mí son muy muy importantes una que me di cuenta de que hay una nueva generación de chavos muy jóvenes de 18, 20, 20 y pico de años como que nunca les había dado a nadie en espacio y ahora están aquí recibo yo todos los días un grupo de jóvenes de 18, 25 años y platicamos pero me he encontrado que por primera vez como que si hay cabida están bien preocupados quieren participar y te voy a decir lo más importante esto lo tenemos que aprovechar porque yo me imagino que esto también se debe que ahora hay redes sociales y antes no había entonces era muy difícil antes tener una conectividad con ellos pero ahora no ahora si hay una oportunidad de una conectividad y lo que creo que es fundamental pues es presentar un proyecto a largo plazo que compren los chavos pues yo se los ¿para qué se los compartan mis amigos que son ochentones? pues a mí uno no lo va a ver vamos a estar todos bajo tierra pues vamos a presentar el proyecto a las nuevas generaciones y que ellos asimilen y crean en que este proyecto vale la pena darles esa visión ahora ¿qué es lo que además es muy importante? no nada más crear el plan de la visión de largo plazo sino cómo lo operarías y eso yo voy a hacer una propuesta que la acabo de anunciar ayer que será el primer municipio en México con una diferencia fundamental del cómo gobernar un municipio y esto va a ser a través el nombre es muy rebombante que son organismos públicos descentralizados pero al final de cuentas lo que son es un consejo por tema entonces tú me dices oye a ver el tema de guarderías con un organismo público y un consejo de administración y que se encarguen del tema para siempre entonces le van a dar visión a un largo plazo excluyendo la juventud y demás entonces pues a mí si ves ese o cultura o deporte o el que te puedas imaginar hay mil temas de viejitos el tema que quieras entonces vamos a crear estos consejos ciudadanos pero que tienen voz o sea reportan al municipio hay auditorías y cosas del dinero que manejan pero son autónomos entonces yo creo que necesitamos tener una visión de la mayor cantidad de sociedad posible y la menor cantidad de burocracia posible es una propuesta que nunca se ha hecho en México y como ves mi despedida pues a mí se me ocurrió que podemos hacer algo que verdaderamente empecemos a cambiar el rumbo del país pero de abajo para arriba yo creo en la subsidiariedad no de arriba para abajo o sea yo creo que debemos un municipio como San Pedro poner la muestra como lo hemos hecho en muchos temas de que si podemos ser pioneros a nivel nacional en una nueva forma de cómo gobernar en tu segunda pregunta pues mira para mí han sido retos muy diferentes cada administración en la primera no fuimos más por una visión de infraestructura por decirte pues con Jorge Treviño hicimos la expropiación de Chipinque pues me tocó hacer las calzadas me tocó hacer el proyecto de Valle Oriente el parque Tamayo pues quitamos todas las marraneras de Cloutier y pusimos hay un parque muy lindo los parques de bosque o sea toda la infraestructura verde de San Pedro la calzada el bairro toda la infraestructura verde de San Pedro la hice en la primera administración y qué más hicimos pues el primer plan de desarrollo urbano a nivel nacional el primer referéndum que se hizo a nivel nacional esa fue la primera la segunda pues era una bronca de yo te estoy mencionando un que otro te vamos a decir pero en la segunda administración pues fue el reto de seguridad de que estaba esta cosa ardiendo y pues para mí sinceramente mi familia sí fue muy difícil porque tuve públicamente pues cuatro gentes que anunciaron que me iban a asesinar y además trataron de secuestrar a una hija mía entonces pues ahí haz de cuenta agarramos el toro por los buenos y otra vez que vean que sí se podía que un municipio agarrar las riendas de temas que todos dicen no pues la seguridad es un tema federal no es un tema municipal obviamente todo el mundo te quiere patear el tema pero la realidad sí es una bronca en la cual tanto el ciudadano como el alcalde pueden hacer mucho y más para mí seguridad ni siquiera es un tema delegable es un tema que lo tiene que afrontar el alcalde y en la última administración pues mira como dicen los proyectos por eso yo creo en los largos plazos pues hay un reconocimiento nacional publicados por INEGI por todos los que sean las casas calificadoras de que es el municipio financieramente más sano con las calificaciones financieras más altas en la historia de México con el mejor tema de seguridad siendo con el municipio más seguro con los mejores servicios públicos con lo de con cero deuda con eliminación de la pobreza extrema con ninguna casa con techos de lámina o pisos de tierra con todo el municipio escriturado de hecho me ayudaron hasta cambiar el trazo del río Santa Catarina para las colonias que estaban ahí que eran Pinos, Echeverría y Luzo Blanco pues les dimos sus escrituras o sea pues fue una tercera gobierno decir a ver yo lo heredé mi última administración con 650 millones de deuda y cero en caja yo se lo dejé ahora a Miguel con cero deuda y con mil millones en caja hay una diferencia de mil seiscientos millones más la deuda entonces pues sí y yo hicimos un esfuerzo por poner a municipio de San Pedro como una verdad joyita a nivel nacional ahora nos faltan muchos retos este vialidad movilidad el desarrollo urbano que hay un caos del tamaño del mundo pues son temas que yo tengo ya muy claro qué es lo que debemos hacer y cómo hacerlo entonces esa es la segunda respuesta que yo te diría que sería pues a mí me encantaría ser parte de que este proyecto va a funcionar y tengo a los sanpetrinos que estarían encantados es gente muy generosa es la realidad tanto hombres como mujeres es gente muy generosa en sus participaciones pues hay que el programa de madrina de Alejandra Hinojosa ¿no? que fue barbaridad de señoras y te digo de tocar casa por casa entonces pues yo te diría que si esa es mi despedida y este modelo que va a funcionar pues yo creo que es lo que va a solucionar que veas que si hay posibilidades ahora tienes que aceptar como gobierno que vas a tener una enorme inclusión social y entonces pues es un poco co-gobernar porque los proyectos los van a dirigir en muchísimos temas estos consejos entonces pues yo lo que voy a hacer es apoyarlo pero la visión los retos el alcance a largo plazo lo van a poder elaborar los miembros de cada consejo de cada tema entonces por eso te digo que ya en gobierno pues sería una nueva propuesta la cual a mi siempre me encanta andar innovando y entonces para eso si jalo tres años o sea si se trata de hacer una nueva propuesta que además ya el siguiente alcalde como ahora me tocó con Miguel que canceló casi todos los programas sociales pues yo la realidad yo quisiera que hubiera por eso estoy hablando de vamos a blindar nuestro futuro es un poco mi lema antes hablábamos de blindar seguridad ahora quiero blindar muchísimos temas de la administración pública que ya no sea un alcalde que se le antoje quitarlos o ponerlos o sea que tengan continuidad y el tercer pregunta que me hacías del gobierno federal pues yo te lo contesto en el mismo ámbito yo creo que en la medida que cada municipio haga más cosas y seamos más responsables del que el ser municipal vas a tener mucho mejor comunicación y contacto con el gobierno federal yo conozco muchísima gente que trabaja en el gobierno federal pero más que todo lo que necesitas es entender y te voy a decir uno de los problemas mucha gente está ahí con la mano a ver que le van a dar a la federación y yo lo que creo que es que en la medida que el municipio participe con veces al gobierno del estado que también le entra un determinado proyecto pues lo más probable es que la federación también va a entrar pero te digo pues necesitas primero arrancar con que el municipio vaya enarborando el proyecto y al final de cuentas dispuesto a ponerle parte de los recursos eso es lo que ahorita no le entienden pero yo sí creo que pues es para mí la única solución que tenemos porque obviamente pues ahorita estás hablando de un centralismo y posiblemente con un control del congreso pues que es preocupante bueno la realidad yo también te diría que darle vuelta a México así al dos por tres no se podría o sea tendrías que pensar que estos gobiernos se religieran o algo y si no pues la realidad pues fueron sus seis años y ya y sin duda pues yo creo que hay muchos proyectos que hay que volver a replantear y cambiar mi pregunta Mauricio es la siguiente acabas de mencionar algo muy importante un reto muy grande para México para el Estado para el municipio que es el organizar o tener buenos partidos políticos que nos representen y que sean efectivos en la labor de gobierno entonces mi pregunta sería ¿qué reflexión haces tú acerca de el Estado y el municipio el partido de la acción nacional ¿verdad? ¿en qué condiciones lo ves qué retos tiene y qué es necesario hacer para que sea un mejor partido? Mira yo te la quisiera contestar en una visión ampliada porque yo creo que lo que está viviendo Acción Nacional lo está viviendo el PRI o lo está viviendo cualquier otro partido o sea lo que tenemos que tener muy claro es que hubo una corriente hacia el independentismo los efectos prácticos del gobierno municipal estatal y federal son independientes y por alguna razón que mérito tuvieron para que precisamente la gente ya no confiara en los partidos políticos o no les llenaba el ojo entonces pues yo creo que este fue un un péndulo que agarró vamos a decir hacia esta corriente independentista yo siento que ese péndulo viene de regreso y es una oportunidad para todo mundo yo siento que va a haber ahora con campañas muy reñidas en la zona metropolitana como San Pedro es un municipio que está reñida Guadalupe Monterrey entonces ¿por qué te digo esto? porque yo creo que esta es la oportunidad de los partidos políticos de ponerse las pilas y de que verdaderamente vean esto como una oportunidad de cómo replantearse a los partidos y acercarse a los ciudadanos yo siento que en alguna forma los partidos políticos tradicionales se empezaron a alejar demasiado del ciudadano y empezaron a tener sus cotos de poder en los cuales ahí se repartían diputaciones y demás o lo que fuera yo creo que si no hay un avance del PAN o de cualquier otro partido hacia una cedulonización van a desaparecer el PAN y cualquier otro partido político buen punto bueno vamos a la última pregunta adelante Rafael a mí me ha tocado trabajar en diferentes administraciones municipales estatales federales sin embargo la persona increíblemente más sensible que me ha tocado conocer como jefe es Mauricio a pesar de su aparente dureza y si lo es muy duro mi pregunta sería un poquito fuera de la parte materiales o que se han mencionado ahorita es el ser humano de Mauricio que le motiva para para seguir adelante en esto o sea como ser humano mira Rafa yo tengo dos cosas uno a mí me encantan ver retos y ver luego cómo afrontarlos yo siempre me he tratado de rodear de gente por lo menos igual de capaz que yo si no es que más capaz que yo en los cuales obviamente estás incluido pero pues qué te motiva al final de cuentas si lo agarras como una visión de una responsabilidad moral yo siento que he sido pues enormemente privilegiado de nacer en la familia que nací en haber tenido la oportunidad de haber estudiado pues en todos los lugares universidades o maestrías o lo que hayan sido que siempre nos apoyó la familia y yo creo que también tenemos que entender de que pues este planeta no se arregla solo y los que hemos sido bendecidos con tantas benevolencias o cosas que nos han ayudado en la vida a estar en el sitio en que estamos tanto en el nivel económico en el nivel que sea pues yo creo que es una responsabilidad de devolver algo de tantos beneficios que hemos tenido y entonces yo por eso desde mi primer año de gobierno en mi primer informe en la Auditoria San Pedro yo dije algo aquí hay un solo San Pedro no los de un lado del río y los del otro entonces pues tenemos que tener una visión de solidaridad de hermandad de fraternidad con toda nuestra población entonces pues mira yo creo que lo menos que puedo es ofrecerme obviamente es una decisión de los champetrinos y champetrinas pues que voten por lo que ellos les convenza pero yo te juro que yo me siento muy tranquilo por lo menos al decir oye yo me ofrecí y yo creo que no haberlo hecho también me pusieron para empezar un gorro bruto por la gubernatura que fuera candidato gobernador son otras razones pues una muy sencilla de 60 mil millones de pesos que deben San Pedro no debe nada pero vaya más que eso te digo oye pues sí yo digo yo creo que en la vida yo tengo que ser muy agradecido y la única forma de hacerlo pues tratando de dar a la misma gente y tratando de ser comprometido para ver cómo lo hacemos entre todos con un México mejor por eso esta idea que traigo de armar un gobierno ciudadanizado pero de veras ciudadanizado pues yo creo que esto va a ser un parteaguas porque pues va a ser una visión de cogobernar porque al final de cuentas es lo que va a ser y muchos políticos siempre traen a los ciudadanos como de lado te hacen ahí comités y cosas pero es un purro y nunca les hacen caso y en mi caso ahora va a ser al revés van a tener un poder de la fregada y entonces pues yo no compito por eso pero si si esa oportunidad tenga si esas experiencias de mi vida sirven para poder plantear una nueva visión de cómo gobernar a México y vas a ver que vamos a ser exitosos pues para mí es un aliciente decirle que si se puede pues nomás aprendan a verdaderamente a compartir y a sumar a la sociedad si quieren estar ahí atrincherados en su entre comillas palacio o los cuchitriles que tienen como presidencias municipales pues yo creo que ese es el tema entonces te digo yo estoy muy agradecido con Dios estoy muy agradecido con la vida estoy muy agradecido con la tierra y pues yo siento que tengo una responsabilidad de ser congruente y de volver pues muchas de las bendiciones que he tenido bien bueno Mauricio muchas gracias que bárbaro con el cariño de siempre muy agradecidos por recibirnos en tu casa hombre un placer sabes que aquí esta es tu casa gracias con cámaras o sin cámaras siempre serás archi bienvenido muchas 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 gracias Mauricio y vamos a seguir muy de cerca lo que pase en estos próximos días con bueno por mi parte pues digo yo sé que siempre has tenido una muy buena pluma me encanta leerte gracias y lo seguiremos haciendo bueno un saludo con todo el cariño para todos los followers de de tona y pues este un saludo aquí desde la aventura muchas gracias Mauricio un abrazo con todo el cariño con todo el cariño con todo el cariño con todo el cariño